Todo muy bien por acá, preparándonos para recibir a la gente en nuestra nueva versión del festival. Ya esta vendría siendo la versión 17, entonces ya le tenemos sacado un poquito el ritmo, pero no ajena a varias cosas que hay que preparar para tener bien a nuestra gente. Así que quisieramos invitarlo porque en esta oportunidad vamos a tener mucha acrobacia aérea. Van a estar el Team Villarrica que está compuesto por dos pilotos locales, entre esos uno soy yo y otro colega acá del mismo club. Hacemos un par de maniobras lindas para nuestro público y aparte de eso vienen gente de otras partes que tienen sus aviones y que hacen acrobacias, así que el show va a estar muy muy bueno. Va a haber una zona donde va a poder estar la gente, hay food track, van a haber juegos para niños, también se va a exhibir un globo aerostático y lo más importante es que la gente que quiera volar, a los niños que quieran sentir la experiencia de volar, van a tener la oportunidad de participar de los vuelos populares. Las entradas van a tener un costo de 3.000 pesos por cada persona, pero los niños y los adultos mayores no pagan. Y para los vuelos sale 23.000 pesos el vuelo popular que consiste en un circuito que es sobre el lago, sobre la ciudad, sobre Villarrica, que dura alrededor de entre 12 a 15 minutos. Caram, cuéntanos cuántas son ya los clubes y cuántas aeronaves están confirmadas para este encuentro de este festival número 17 en Villarrica. Deberían ser alrededor de unas 200 aeronaves, que obviamente depende mucho del sistema del clima, si es que el clima nos acompaña, llegan todos, si es que el clima estuviera malo puede que se nos tranque un poquito el tema de la llegada de los aviones, pero como se ve buen clima, esperamos al menos como 200 aeronaves, de los cuales 40 o 50 son del extranjero, que vienen coordinando su viaje hace ya varios meses y pasan desde Neuquén hasta Villarrica, donde hacen la aduana, para quedarse aquí en la zona y compartir con nosotros los pilotos y ayudarnos a hacer este show para la gente que le gusta, los apasionados de la actividad y a los niños, en especial a los niños que les encanta volar, que tienen una opción de poder sentir lo mismo que sentimos nosotros los pilotos por un momento. Así que los dejamos muy invitados a que vengan a participar, lo van a pasar muy bien, estamos preparados para recibirlos, vamos a tener hartos futras con comidas, para que también vengan con la familia a almorzar, aprovechen de volar, ver el espectáculo, así que los esperamos. Buena invitación, Karam. Cuéntenos qué países están invitados, qué países ya han confirmado, están representados en este festival internacional. Vienen de Brasil, vienen de Argentina, de Uruguay creo que vienen ocho aviones, y de Paraguay creo que vienen otros aviones más. Se repiten los mismos amigos de siempre que ya están acostumbrados a venir y se suman algunos más, pero viene, digamos, a pesar de que no está muy bueno el tema por el lado argentino, igual hay alta gente que viene a compartir con nosotros con sus aviones. Sí. Y desde todo Chile igual vienen de Viernes, vienen desde el norte, desde la Serena, de Viñalmar, de Santiago, de Arrancagua, de Talca, de Curicó, de Chillán. Miren, este es el evento de la edición civil más grande de Chile y de los más grandes de Sudamérica. Entonces, nosotros cada vez que organizamos un evento nos preguntan la fecha, ni siquiera nos dicen si es que este año va o no va, dan por asumido de que tenemos el show funcionando. Así que eso para nosotros también es bueno. La perseverancia nos ha dado ese tema y que somos un ícono de la aviación civil en Chile. Sí, estamos viendo ahí imágenes que muestran la calidad del espectáculo. Voy a mostrar también un poquito los aviones, si gustan, doy vuelta a la cámara. Ya. Les puedo mostrar los aviones acrobáticos. Con esto hacemos las maniobras nosotros. Estos aviones pertenecieron a los halcones en sus inicios. Ah, eso les voy a preguntar. Este es formado como número dos en los halcones y el otro azul que vemos ahí atrás, formado como número tres. Mira. Ahora están aquí en Villarrica y nosotros volamos con estos avioncitos que son doble alas, son de tela, las vigas de madera. Les puedo mostrar por dentro más o menos para que se hagan una idea. Es como un mini deportivo. Uno se sienta ahí, lo maneja con una palanca que está acá. A ver si se alcanza a ver. Con esta aquí la maneja. Ese es el acelerador. Este que está aquí es el acelerador. Aquí marca la G. Última maniobra, cargamos 4G, menos 2. Ahí está el velocímetro. Y uno va sentado con los pies, uno a cada lado, con el acelerador y con la caña maneja todo el ámbito. Es una maravilla. Tuve la suerte de volar con los halcones. Y no me diga nada el tema de la G cuando llega al punto máximo y apaga el motor y comienza a descender el avión. Es una sensación que para quienes no estamos acostumbrados le diría horrible. Pero bueno, es una experiencia finalmente. Mire, al comienzo cuando uno parte con la Croacia, como dice usted, uno no se acostumbra tanto al ajé y todo, pero después con el tiempo el cuerpo se adecúa. Así que ya no es tan trágico, pero hay algunos que se adecúan, otros que simplemente no es compatible el cuerpo con la Croacia. ¿Vienen los halcones este año? Los halcones hace muchos años que los estamos invitando y ellos justo no cuadra que la fecha de enero tienen fecha de descanso y de cómo se llama, de no actividad. Ellos parten en febrero. Hemos enviado cartas ya hace rato, pero no hemos podido dar con que vengan ellos. De hecho, lo echamos harto de menos en nuestra actividad porque siendo una de las más grandes de Chile, que no estén presentes ellos que fueron los iniciadores de los shows aéreos en Chile, es raro que no puedan venir, digamos. Hemos hecho todos los esfuerzos por traerlos, pero no ha sido posible y pretendemos que el otro año podamos tenerlos presentes porque la verdad es que la gente los admira bastante, les tiene harto cariño y los echan de menos porque hace mucho tiempo que no se presentan en Villarrica. Sí, y además a mí me da la sensación que este escuadrón especial acrobático que tiene la Fuerza Aérea tiene mucho cariño por los cielos de la Araucanía. Lo vemos cada vez que pasan por acá, ellos hacen su acrobacia, se muestran que van pasando ellos y claro, hay una buena onda, una buena vibra con el escuadrón halcones. Sí, nos echamos harto de menos, pero justo no cuadran las cosas porque nosotros en febrero es tanto el flujo de gente que tenemos en la zona que es casi incompatible poder hacer nuestro festival en febrero acá porque en la carretera afuera tenemos congestión vehicular, la gente, nosotros agravamos un poco eso en la entrada y salida de vehículos, entonces tampoco queremos dejar la crema en fechas donde están sobrepopulados, digamos. Sí, sí. Interesante eso también, la buena disposición que tienen ustedes de postergar un poco lo que podría ser el espectáculo en pos de evitar generar ahí congestiones vehiculares en la ruta. Caram, ¿esto es en qué horario se va a desarrollar para que la gente pueda ir ya reservando? Esto parte el día jueves y después de las 12 empiezan con los vuelos populares, todo más tranquilo el día jueves, ya el viernes hay más actividad y el fuerte son el sábado y el domingo donde hay mucha acrobacia, harto vuelo, pero igual invitamos a la gente que quiera volar, que quiera de repente cuando el fin de semana hay tanta gente, se demora mucho más en subirse al avión. Entonces podría ser mejor alternativa venirse el jueves o viernes para volar y pueden a través de la página web del club comprar las entradas y pueden hacerlo todo online. Así que estamos con ese nuevo proyecto este año para que sea todo más simple y acorde a los tiempos. ¿Qué buen dato es ese? ¿Puedo yo reservar el acceso, pero también reservar el vuelo si es que estoy interesado con mi familia? También puede comprar los vuelos a través de la misma página. Ya. ¿Y cuál es la página? ¿Cuál es la página? Club Aero de Villarrica.celo Perfecto, facilita. Entonces ahí podemos encontrar las opciones para disfrutar de este evento espectacular internacional que va a tener una comunidad, yo diría revolucionada en los aires de Villarrica. Esperamos este momento para juntarnos con los otros amigos pilotos y mostrarles lo que nos gusta a nosotros a la gente, al público. En general, los clubes aéreos a lo largo de Chile que están asociados a través de la Federación Aérea son los que muestran a los nuevos pilotos, digamos, el mundo de la aviación. Si bien es cierto, varios de los niños que están aquí, que vienen a estos eventos, terminan siendo miembros de la Fuerza Aérea o del Ejército como pilotos. Sus primeros pasos, su primer, digamos, contacto con la aviación son a través de los clubes que están a lo largo de todo Chile. Entonces para nosotros es muy importante el tema de los niños y de cómo nosotros aportamos también a que se masifique un poco el tema de los pilotos y que existan más pilotos porque al final así se hace más expedito el tema del día de mañana, poder tener pilotos en las líneas aéreas, en las Fuerzas Armadas. Nosotros mismos facilitamos a que la gente se acerque, que los niños tengan un interés por volar y tengan un interés por seguir una carrera como piloto. Así que nosotros cooperamos en el Torena para que el día de mañana, cuando volamos los aviones de línea, darle más abrazo porque tenemos pilotos en Chile que puedan hacer la pega, no tener gente de afuera como en otros países. Sí, bueno, desearle lo mejor, Karam, para esta actividad. Es un trabajo, me imagino, de chino, estar organizando todo esto, haciendo las recepciones y se entiende el esfuerzo para poder entregarle a Villarrica, a la región y al país, yo diría, un evento macizo, importante y por lo tanto solo los buenos deseos de que esto sea un completo éxito como ya lo están proyectando ustedes. Muchísimas gracias, y para nosotros también es importante potenciar el turismo en la comuna y en fechas donde todavía no está tan alto el turismo, aprovechar de inyectar un poquito a la economía local y también colaborar con los emprendedores locales, vamos a tener varios puestos de stand que son de emprendedores locales que muestran y venden sus productos, así que es economía de escala, aquí aprovechamos de ayudar y sumar a la economía circular de la comuna y de la región. Qué bueno, bueno. Nosotros encantadísimos de que vengan y hago la invitación nuevamente, que no se pierdan este lindo espectáculo que quisiera otra región tenerlo, así que aprovechen que estamos acá mismo en Villarrica, es cerca, pueden venir a ver algo que a nivel nacional en ninguna otra parte no van a poder encontrar, así que es una buena instancia para poder venir a ver este evento.